Un recorrido aéreo de un avión de los Estados Unidos permitió ubicar una embarcación a 100 kilómetros frente a Punta Llorona en Golfito. La aeronave reportó que la embarcación realizaba movimientos sospechosos y por eso se hizo el contacto con el Servicio Nacional de Guardacostas que logró la detención. Algunas características de la embarcación, 10 metros de largo, sin nombre ni matrícula, 3 motores y 2 ocupantes. El conteo final realizado por oficiales de la PSD, deparó el decomiso de 1,787 paquetes de 500 gramos de marihuana, 269 paquetes de 1 kilo de marihuana y 200 paquetes de cocaína. Los detenidos, según el reporte de las autoridades, fueron un colombiano de apellido Sala Serrentería y un panameño de apellidos Olivardia Justijani. Por orden del fiscal, la embarcación quedó en depósito judicial en la estación de Guardacostas de Puerto Golfito.